¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Aquí la pasa, carajo! ¡Aquí la pasa! Somos de la Agencia para la Seguridad Nacional De Seguridad Súper Segurísima División B ¡Sí! ¡Ahora somos grupos de equipo! ¡Amenos, a ver, no te esperan! ¡Hacerme un hijo! ¡Hacerme un hijo! ¡Amenos, a ver, no te esperan!